El sol, la luna, el cielo, la tierra, todas las estrellas que nos hablan de la fortaleza, oh Señor. Esto es evidente y nos lo testimonia el común sentir de los hombres, si queremos socesar esa verdad debidamente. Y la armonía no sólo del cuerpo, sino del mundo, ¿qué es? Todo lleva al mundo, el espíritu, la tierra colocada en medio del mundo, los astros docientes, los ríos, las rocas, y las estrellas más luminosas, ¿qué son? El sol con su esplendor, la luna con su claridad, el firmamento con su hermosura, los terremotos con su fortaleza, Señor. Cierto es, Señor, que nada es desordenado y torcuito. Respondamos con amor a quien todo nos lo manifiesta, y entreguémonos a él con singular fe. Por ahí, perfecto.